Muy bienvenidas a Handword y hoy les traigo una propuesta pequeña para trabajar rápido con muy poco costo Sé que muchas están emprendiendo sus propios negocios, aprendiendo a tejer juntas, a vender sus proyectos y me parece genial esta propuesta Miren, lo pueden utilizar como prendedor, para utilizar como colgante en los bolsos, en nuestras prendas de vestir o también para el cabello, ¿sí? En esta oportunidad yo le coloqué un alfiler porque lo utilizo como broche para bolso, para la mochila que les compartí en el tutorial anterior pero también pueden utilizar este tipo de gancho y lo lucen para el cabello Así que vamos a ver ahora el paso a paso y los pocos materiales que necesitamos De materiales necesitarán hilo de algodón, tiene un grosor aproximado de 1,8 milímetros Trabajo con dos colores de hebra Necesitarán aguja, un ganchillo de 2.75 milímetros Aguja para coser, algún ganchito si lo quieren utilizar para el cabello o como prendedor Eso es al gusto de ustedes Algunas cuentas de colores, ¿sí? Dentro de lo posible que combinen con las hebras que hayan elegido Y un marcador de punto Comenzamos a trabajar Hacemos un anillo mágico Colocamos ahí el ganchillo Traigo la hebra Hago una cadena No cuenta como punto en esta primera vuelta Y voy a trabajar 6 medios puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 medios puntos Cerramos el anillo Y cerramos la vuelta sobre el primer medio punto que hicimos Cerramos con un punto deslizado Vuelta número 2 Trabajo una cadena Esa cadena ahora cuenta como punto Vuelvo al mismo punto de base Y voy a trabajar un medio punto Entonces tendría un aumento ¿Sí? Porque tengo la cadena que cuenta como punto Y un medio punto Voy al que sigue en la base Y trabajo dos medios puntos juntos Continúo hasta completar la vuelta Repitiendo 2 medios puntos en cada punto de base En total vamos a tener 12 medios puntos Recuerden que acá nunca tejemos Es el punto deslizado con el que cerramos la vuelta anterior Y cerramos sobre la cadena que hicimos Porque esta vez dijimos que cuenta como punto Hago una cadena Cuenta como punto En el mismo punto de base voy a trabajar un medio punto Y tengo un aumento En el que sigue Trabajo un medio punto solo En el que sigue voy a trabajar dos medios puntos juntos Ahí Dos En el que sigue uno solo Luego trabajo dos medios puntos Y así continúo hasta completar toda la vuelta Vamos a tener 18 medios puntos en total Entonces son dos y uno Finalizo con uno Acá no tejemos Dijimos que es el punto deslizado Cortamos la hebra Y vamos a cerrar con aguja de coser Porque ya no continuamos trabajando con este color Con aguja de coser cerramos ¿Si? Entonces Vamos a Como ahora vamos a agregar una cadena Lo que hacemos es No cerrar sobre esa cadena Sino en el medio punto Llego hacia atrás Vuelvo hacia mi Y en este último medio punto que tejía Y en el centro Me posiciono Llego hacia atrás Y ahí formé la cadena Que está reemplazando a esa que dejamos Ahí debajo Por detrás Aprovechamos y cosemos las hebras Es momento de colocar ahora Las cuentas que hayamos elegido Para decorar Les digo Utilizo una aguja de ojo más pequeño Porque si no No podemos atravesar Lo que es la cuenta Y el hilo que utilizo Es el mismo hilo Con el que estuve tejiendo Que separo las hebras ¿Eh? Entonces Me posiciono Ahí Y vamos a ir incorporando Las cuentas Pero antes Hacemos un pequeño remate Comenzamos ahora A tejer con el siguiente color de hebra Nos posicionamos Sobre cualquier punto de base Vamos a tomar ahí Las dos hebras del punto Traigo Hago una cadena Esa cadena va a contar Como mi primer medio punto Vamos ahora Perdón A pasar al siguiente punto de base Y hago un medio punto Y voy a tejer Un medio punto Sobre cada punto de base Hasta completar toda la vuelta Cuando estamos completando Cuando estamos completando la vuelta Si Tejimos 18 medios puntos Vamos a ir a esa primera cadena Y comienzo a trabajar A partir de acá En espiral Entonces Trabajo Un medio punto Y colocamos El marcador de puntos Así reconocemos Que ahí estamos Comenzando la vuelta Voy a tejer ahora En el mismo punto de base Repito Un medio punto Luego voy al siguiente punto En la base Y trabajo Un medio punto solo En el que sigue Un medio punto solo En el que sigue Trabajo un aumento Haciendo dos medios puntos juntos Y continúo con esa secuencia Uno solo Uno solo Y un aumento En el que sigue Que son dos medios puntos juntos Continuamos entonces De esta forma Hasta completar Toda la vuelta Completamos Toda la vuelta Pasamos ahora A la siguiente vuelta Acomodamos un poquito Así para tejer mejor Retiro el marcador Esta vuelta Acá tenemos Tres en color natural Y dos en rosa Ya tenemos cinco La vuelta número seis Me posiciono Primer punto de base Coloco el marcador En ese primer medio punto Y voy a tejer Esta vuelta Número seis Con un medio punto En cada punto de base No vamos a realizar Aumentos Vamos a pasar A la vuelta Número siete Retiramos el marcador Vamos a trabajar En el primer punto De base Un aumento Y hago dos medios puntos Juntos Sobre el primer medio punto Que tejí Coloco el marcador Y ahora voy a tejer Tres medios puntos Solos Uno Dos Y tres En el que sigue Repito Otra vez El aumento Que son dos medios puntos Juntos Y otra vez Tres Solos Con esta secuencia Vamos a continuar Hasta completar Entonces Toda la vuelta Un aumento Tres solos Un aumento Tres solos Vamos a la vuelta Número ocho Y vamos a trabajar En el primer punto De base Un aumento Entonces Hacemos dos medios puntos Juntos En el primer medio punto Que tejimos Siempre coloco el marcador Ahora voy a tejer Cuatro medios puntos Solos Uno Dos Tres Cuatro medios puntos Solos Y repito La misma secuencia Un aumento Que son dos medios puntos En el mismo punto De base Y cuatro medios puntos Solos Dos Tres Y cuatro Repetimos entonces Esa misma secuencia Vamos a la vuelta Número nueve Retiramos el marcador En el primer punto De base Hacemos el aumento Que son dos medios puntos Juntos Sobre el primer medio punto Colocamos el marcador Ahora vamos a trabajar Cinco medios puntos Solos Uno Dos Tres Cuatro Cinco medios puntos Solos Y repito La misma secuencia Un aumento Y cinco medios puntos Solos Continuamos entonces Repitiendo La misma secuencia Pasamos a la vuelta Número diez Vamos a trabajar Vamos a trabajar En el primer punto De base El aumento Que son dos medios puntos Juntos Colocamos el marcador Y ahora trabajamos Seis medios puntos Solos Ahí Uno Dos Tres Cuatro Cinco 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 Seis medios puntos Solos Repetimos La misma secuencia Un aumento Y seis medios puntos Solos Continuamos Continuamos De esta forma Hasta completar La vuelta Pasamos a la vuelta Número once Retiro el marcador Y en esta vuelta No hacemos Ningún aumento Entonces hago un medio punto Coloco el marcador En ese primer medio punto De base Y continuo con un medio punto En cada punto De base Hasta completar Toda la vuelta Pasamos a tejer La vuelta Número doce A partir de acá Vamos a trabajar Disminuciones Entonces voy a trabajar Un medio punto No lo completo Voy al que sigue Hago un medio punto No lo completo Cierro los dos juntos Tengo la primera disminución Ahora voy a trabajar Seis medios puntos Solos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vamos a repetir La misma secuencia Quiero decir Que vamos a repetir Una disminución Y seis medios puntos Solos Continuamos De esta forma Entonces Para repetir Toda la vuelta Una disminución Y seis medios puntos Solos Bien Pasamos a la vuelta Número trece Vamos a trabajar Una disminución Cerramos Dos medios puntos Juntos Y ahora tejemos Cinco medios puntos Solos Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Vamos a repetir La misma secuencia Disminución Cinco solos Disminución Cinco solos Hasta completar Toda la vuelta Pasamos a la vuelta Número quince Y hasta completar Y hasta completar Toda la vuelta Pasamos a la vuelta Número dieciséis Trabajamos una disminución Y dos medios puntos Y dos medios puntos Solos Con esa secuencia Vamos a continuar Ahí Uno Dos Y repito lo mismo Una disminución Y dos medios puntos Solos Así hasta completar Toda la vuelta Finalizamos Y pasamos a la vuelta Número diecisiete Entonces Ahora es Una disminución Colocamos el marcador Y trabajamos Un medio punto solo Y repito Una disminución Y un medio punto solo Así continúo Hasta completar Toda la vuelta Bien Tejemos ahora La última vuelta La número dieciocho Y es trabajar Todas disminuciones Entonces Primer punto Segundo punto Ahí Vamos a tomar bien Ahí Y cerramos juntos Colocamos el marcador Continúo Hasta completar Toda la vuelta Tenemos pocos puntos Así que vamos a ir De a poquito Ahí Siguiente punto El que sigue Y trabajo Una disminución Los próximos dos Ahí Disminución Finalizamos con seis puntos Entonces Y trabajamos Los últimos dos Bien Cerramos ahí Entonces Vamos a cortar La hebra Y finalizamos Lo que es la parte De la flor Retiramos También retiramos El marcador Y vamos ahora A darle forma Si Fíjense Miren Que bonita Preciosa Preciosa Y ahora Acá por detrás Trabajamos Unas pequeñas Puntadas Vamos a trabajar Ahora esas Ramitas Entonces Hago un nudo Deslizado Vamos a tejer Veinte cadenas Una Bien Tenemos veinte cadenas Y ahí En esa última cadenita Vamos a trabajar Entonces Tomo lazada Y hago Un medio punto alto Tomo lazada En el mismo punto de base Voy a tejer Tres puntos altos Uno Dos Dos Y tres puntos altos Tejemos otra vez Ahora Un medio punto alto Un punto alto Dos lazadas Hago Un punto alto doble Un punto alto Un medio punto alto Tres puntos altos Tres puntos altos Tres puntos altos Un medio punto alto Y finalizo ahí en el centro Con un punto deslizado Bien Ahora vamos a tejer Sobre esta cadena Que hicimos al comienzo Pero Tomando Solamente La hebra De ahí detrás Esa hebra Si Ahí Fíjense Del lado del revés Traigo Y hago Un punto Deslizado La que sigue Punto deslizado Ven Así hasta llegar A la última cadena Cuando llegamos A la última cadenita Que hacemos El punto deslizado Vamos a repetir Lo mismo Pero con Quince cadenas Entonces Tejemos hasta Tener quince En la cadena Número quince Repetimos Lo mismo Que hicimos Hace un momento En el extremo Medio punto alto Tres puntos altos Medio punto alto Punto alto Punto alto Doble Punto alto Medio punto alto Y tres puntos altos Un medio punto alto Y finalizo Con punto deslizado Volvemos A la cadena Donde iniciamos Entonces Tomo La hebra De ahí detrás De la cadenita Y voy con punto deslizado Hasta llegar Al extremo Llegamos A la última cadena Y ahora Fíjense Ahí Fíjense que les quede Del derecho Si Ahí Así Se van a posicionar Acá Para que queden Todas Del derecho Posicionadas Ahí Hacemos un punto Deslizado Dejamos esa hebra Corta Y ahora Tejemos diez Cadenas Y en el extremo Repetimos Lo mismo Bien Entonces En esta cadenita Ahora repito Todo lo mismo Y retrocedo Finalizamos Entonces Nos posicionamos Ahí Para que quede Bien derechita Hacemos un punto Deslizado Cortamos la hebra Vamos a dejar Un poquito Larga la hebra Porque con esta misma Hebra Vamos a coser Por detrás De la flor 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 y así completamos nuestra propuesta en el día de hoy ¿qué les pareció? se teje rápido, ¿vieron? se teje sencillo, es muy bonito el resultado así que espero que también a ustedes les haya gustado me encanta compartírselos nos vemos como siempre acá en Handwardy con muchas más ideas de crochet recuerden suscribirse, activar ahí la campanita para tejer juntas